No sé si te interesas una relación seria Sé que te dañaron, contigo jugaron, causaron problemas Todo lo que yo soñaba, que en mi cama te mojabas Y hace poco lo dejabas Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Ma' yo no era de amores, pero desde que te vi supe que era pa' mi Ahora los días son mejores, echamos polvos de sabores Me llamas pa' que te devores, déjase mal Si te haces mal y vente conmigo Mamita que paso a buscarte en el Lambo, tú me besas y me dejas flotando Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Ese cuerpo bendito hace que me inspire Yo hago de todo pa' que tú me mires Te he visto de Prada, viajamos en business Baby, es que tú eres mi talón de killer Mi favorito eres tú en el cuarto gritando mi nombre, mi nombre Yo sé que quieres que te quiera como no supo quererte tu hombre Porque tienes el flow criminal, que es lo que a mí me hace delirar De nubito en la cama sudando, yo bajando y no es que esté rezando Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Yo te quiero pa' mi na' más, en mi lista la number one Yo que no era de amores ni nada, y ahora tú eres mi debilidad Eh, 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 eh Gracias.